Ya ha salido la versión en Blu-ray de Attack on Titan y la verdad muchos decían que Mikasa Ackerman se parecía a Rocky Balboa en este frame. Bueno, pues con la salida del Blu-ray hay una nueva capa de detalle en los episodios. Con esto quiero decir que si tú ya viste los que se emitieron en diciembre y vuelves a ver estos, pues la verdad te vas a encontrar con dos cosas diferentes. O sea, no es que hayan cambiado ni reanimado muchas cosas, sino que hay una nueva capa de detalle. Con esto también queremos desmentir el supuesto cameo de Dominic Toretto estrellándole el poder de La Familia en la cara al titán blindado en el aire, huevón. ¡En el aire, huevón! Y caen encima de un carro y me indice el dice... La Familia. Tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Sin duda, este es un buen síntoma de que con tiempo Estudio Mapa puede atender todas las solicitudes como esta de los fans que pedían una Mikasa con unos detalles más delicados. Aunque revisando el estilo de Isayama, la verdad es que no suele resaltar los rasgos femeninos de una manera llamativa. Con esto quiero decir que él no presenta, pues, los atributos femeninos como algo que llame la atención o que tenga que resaltar, sino de que busca con pequeños detalles en el rostro y además dándoles una energía, pues, bastante marcada como la de Mikasa que, de verdad, o sea, transmite una fuerza y es un atractivo bastante bueno. Bueno, incluso él en sus primeras portadas quería incluir a la Mikasa que, pues, estaba entrenando boxeo y tal y nunca lo dejaron. Entonces, esos son los gustos personales del mangaka. No le gustan los atributos exagerados como en otros mangas donde, pues, tienen que enseñar mucho a las chicas. Un detalle curioso es que, según lo dicho por el propio Hajime Isayama, al personaje al cual más se le complicaba dibujar, esto según lo que dijo en Answers, era a Mikasa Ackerman. O sea, según Hajime Isayama, Michosita se le complicaba por todos los detalles que conllevaba, pues, plasmar a un personaje femenino, ya sean todos los detalles que conllevan, líneas más finas, detalles un poco más delicados. Entonces, él decía que era el personaje que más se le complicaba y, pues, aparentemente a Estudio Mapa también se le complicó un poquito nuestra querida waifu Mikasa Ackerman. Entonces, pues, bueno, se ha corregido en la versión de Blu-ray, junto con otras escenas que te estoy poniendo por acá, que son simplemente detalles. O sea, es una capa más de detalles, una capa más de color, pero lo que más resalta es el redibujo de Mikasa Ackerman. Esto también nos habla de lo que podríamos esperar para esta temporada final parte 2. Ya que nuevamente te recuerdo que los titanes por CGI no eran la primera opción. De verdad, una de las cosas que más me hacía ilusión era ver al titán martillo de guerra, pues, dibujado naturalmente. Y el verlo, pues, en CGI como que no, nunca terminó de convencer, ¿no? Porque de verdad hubieron mucha polémica con que cada semana decían que el soundtrack no estuvo a la altura y subía a alguien diciendo que, pues, bueno, Wit Studio comía mejor pastel que Mapa. Esto igual para diferenciar una supuesta versión Blu-ray que ha salido por fans, ya que en Japón únicamente ha salido el volumen 1 con los episodios de Marley. Esta versión que circula por YouTube y por varios lugares es una versión hecha por fans, que de verdad se notan varios retoques bastante bien logrados, pero no estamos hablando de esto. Ok, esta versión es hecha por fans y la oficial retocada por Estudio Mapa es la que recién salió el día de hoy. Acá podemos ver, pues, la portada de este volumen 1 en Blu-ray. Y, pues, bueno, con esto llegamos al final del video para que tú ya veas la versión disponible oficial del Blu-ray con los cambios, o sea, un pretexto más para ver Shingeki desde cero. Admite que no necesitamos ninguno. Y, pues, bueno, la verdad también quiero enseñarles un proyecto que se viene, que van a ser estas playeras para el retumbar de la tierra. Ahora, vean esta preciosidad, la usé durante todo el video y vean va a tener la etiqueta oficial del canal Kakashi Hatake 0800. Pues, bueno, el detalle aquí, su bufandita de mi casa, la bufandita, la bufandita, está a color la bufandita. Así que se vienen cosas grandes, muchachos, de verdad, se vienen cosas grandes.